Buenas tardes, aquí como estáis viendo, hoy os presentamos las equipaciones completas del Deportivo Inverse, tanto la primera equipación como la segunda, la ropa de descanso y el correspondiente de lo que el chandar. Nada, esperemos que esta equipación sea de vuestro agrado y lo que es más importante que nos delele con muchos triunfos, para que al final podamos afrontar esta temporada con garantías y con gran tranquilidad. Como todos sabéis, esta tarde estamos haciendo la presentación del nuevo equipaje de Delta Industrial y del Deportivo Inverse, que como sabemos, la próxima temporada van a ir de la mano y esperemos que sea para hacer un proyecto común para la ciudad de Elda, en la que todos los chavales van a volver a vestir casi con toda seguridad el color azul grana. que siempre ha caracterizado a nuestra ciudad. Esperemos que este proyecto vaya a ser el proyecto único en el futuro para la ciudad de Elda. Y esperamos el apoyo de toda la ciudad, de todos los chavales y de todas las entidades posibles para llegar a un fin común, que es el que esperamos que el Eldense sea el club bandera de nuestra provincia. Gracias. 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 Gracias.